Por estos días la Alcaldía de Palmira está realizando una intervención en el río Nima a la altura del corregimiento de Tienda Nueva a través de una articulación entre la Secretaría de Infraestructura y la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres. Estos trabajos corresponden a la mitigación que se realiza ya que el río ha socavado las orillas cercanas al puente de la vía principal que conduce a tablones por las últimas crecientes producto de la temporada invernal. Actualmente se trabaja en la remoción de cerca de 800 metros cúbicos de material del río. La Secretaría de Infraestructura está aumentando la capacidad hidráulica con la retroescadora oruga. Asimismo, el material que se extrae del dragado se acomoda al lado para conformar unos niveles de terrazas. Así cuando las crecientes del río empiezan a ocurrir, no atentan directamente al talud de la vía. Desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Palmira se invita a la comunidad a estar atenta ante cualquier situación que se pueda presentar debido a las fuertes lluvias. ¡Gracias!